¡Muy buenos días sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Noticias Barquisimeto a través de la pantalla de Somos Televisión y por supuesto a través de la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM hoy miércoles feliz ombligo de la semana hoy 20 de septiembre le damos las más cordiales de las bienvenidas en nombre de todo el equipo de Noticias Barquisimeto y Somos Televisión Daniel Alejandro Rodríguez este servidor Elisa Ulsequera Pedro Montilla acá en el estudio Carlos Jiménez en la cámara Keiber Nicolás Montero en el control máster Adrián Mavares en la producción todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González quienes a partir de este momento y por las próximas dos horas les estaremos acompañando para llevarles la mejor información del acontecer local nacional e internacional lo tenemos Hoy Venezuela amaneció con una noticia importante pues el gobierno bolivariano de Venezuela pone en marcha Operación de Liberación Cacique Huaycaipuro contra la delincuencia organizada que funciona desde el centro penitenciario de Tocorón A continuación leemos el comunicado que tiene explotadas las redes sociales a esta hora también los grupos de WhatsApp porque esto significa un duro golpe a la delincuencia que opera desde la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua El gobierno bolivariano informa que desde tempranas horas está en curso la Operación de Liberación Cacique Huaycaipuro cuyo objetivo es desarticular y poner fin a las bandas de la delincuencia organizada y demás redes criminales que operaban desde el centro penitenciario de Tocorón en perjuicio de la tranquilidad del pueblo venezolano Como parte de la política de seguridad ciudadana de los cuadrantes de paz y en el marco de nuestra doctrina de unión cívico-militar-policial nos empeñamos en acabar con este flagelo y así cumplir la sagrada misión de proteger al pueblo En tal sentido se han desplegado más de 11.000 efectivos calificados dispuestos a restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional El ministro del Pueblo Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz El ministerio del Pueblo Popular para el Servicio Penitenciario y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacen un enorme esfuerzo junto con la Fiscalía General de la República para garantizar el éxito de esta necesaria operación Finalmente el gobierno bolivariano hace un llamado a todo el pueblo para apoyar estas y otras iniciativas del estado puesta en marcha para proteger el derecho a la paz de la familia venezolana Esto lo sacábamos por ejemplo de la cuenta de Twitter oficial de la Guardia Nacional del Estado Bolívar pero está en varias otras cuentas publicadas Así que la operación Liberación Gran Caensique Huacaipuro, en este caso la llamada Liberación de Tocorón También Telesur se hacía eco de esta noticia sobre este comunicado Aún hay algunas fotos, hay algunas imágenes de vehículos yendo por la autopista regional del centro Suponemos que trasladándose, qué sé yo, por ejemplo desde Caracas hasta Maracay porque 11.000 funcionarios están desplegados en esta llamada Liberación de Tocorón donde es bien sabido que ha sido un nido para extorsionar desde la parte interna de la cárcel a personas que están afuera sobre todo vía WhatsApp, hackeo en venta de dólares y pare usted de contar Le damos la bienvenida a nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez Saludos Elisaúl, saludos a toda la audiencia de Somos Televisión, Somos 93.5 FM Aquí estamos, contentos, alegres de poder estar con todos ustedes y bueno, nada, viendo la noticia, escuchando la importante información con respecto a este tema y vaya que empezaron a trabajar en cada uno de los centros penitenciarios Fíjate, hablas de Tocorón con estos 11.000 funcionarios y días recientes habían hecho también una requisa en Uribana más allá de que sea algo menor pero quiere decir que están trabajando en cada uno de los centros penitenciarios Esto que están haciendo en Tocorón se necesita en todos Sí, sí, y precisamente ayer Noticias Barquisimeto tiene en sus noticias locales si podemos ubicar nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com en noticias locales está la noticia ministra para el servicio penitenciario ofreció detalles sobre requisa en cárcel Fénix del estado Lara La ministra para el servicio penitenciario, Celsa Bautista, ofreció detalles en sus redes sociales sobre una requisa realizada dentro de las instalaciones de la comunidad penitenciaria Fénix Lara ubicada en Uribana Bautista refirió que esa actividad se realizó, abro comillas, como parte del fortalecimiento al sistema de control en los centros penitenciarios, cierro comillas La ministra destacó que la requisa fue ejecutada por nuestros funcionarios del ministerio en acompañamiento de la Guardia Nacional Bolivariana quienes se encargaron de las custodias incluso colgó fotografías del despliegue ahí la podemos ver en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Asimismo, resaltó que los objetos de tenencia prohibida en nuestros recintos han sido colocados a la orden de los organismos competentes cierro comillas En la referida requisa, los militares y el personal del ministerio penitenciario localizaron 492 mini envoltorios de marihuana 5 de cocaína y 308 de crack Dijo una fuente, ahí vemos la cuenta en Instagram de Celsa Bautista Untibero, ministra del servicio penitenciario donde se hacía oficial la información de la requisa que se hacía en la cárcel o en el centro penitenciario Fénix ubicada en las inmediaciones también de la otra cárcel del centro penitenciario Uribana Es decir, Daniel, amigo de Somos Televisión y Somos 93.5 FM no puede ser casualidad, sino que bueno, desde el ministerio también en apoyo al servicio penitenciario pero desde el ministerio del poder popular para las relaciones interiores, justicia y paz que el suministro es el almirante en jefe Remigio Ceballos vienen pues atacando esta problemática que tiene muchísimos años Sí, y que como lo digo, no solamente Tocorón sino todas o cada uno de los centros penitenciarios necesitarían En esta oportunidad Un esfuerzo de esta manera Y en esta oportunidad tocó Tocorón Correcto Pero probablemente en próximos días o semanas también puedan hacer aunque cuando vea las bardas de tu vecino herder pon las tuyas en remojo Los otros privados de libertad están en otros centros penitenciarios Ya se alarmaron Es correcto Ya se alarmaron, ya dirían Ahora vean para donde De Tocorón para donde dirían Allí en esta ocasión Recuerden hoy Vamos a estar nuevamente en vivo desde el Manteco Desde esta zona que ayer veíamos con nuestro compañero Daniel Oviedo Bueno, hoy también vamos a estar allá en vivo y directo con nuestros equipos de trabajo Ya me acuerdo Ya que el porrón de Manteca no pudo venir a cantar porque está en España la cantante nosotros nos fuimos para el Manteco Pero viene de por ahí siempre es interesante venir de donde viene el nombre del Manteco O sea, ¿qué originó esa palabra el Manteco? Era alguien que vendía Manteca me imagino Cuando usted habló con el amigo Guido No lo explicó Y no recuerdo Claro, pero es que hay que refrescar el programa Yo le dije ayer ¿Usted lo recuerda? ¿Ah? ¿Usted recuerda? No, no Sí, pero era alguien que que en esa zona pues vendía Manteca y por ahí empezó el nombre Bueno, hoy vamos a estar nuevamente allí Ayer veíamos la realidad de esta zona de nuestra ciudad de Barquisimeto y vaya que está bastante maltratada está bastante golpeada y bueno hacíamos el llamado ¿no? Más allá de que muchas de las personas dijeron que sí es uno de los mejores sitios para realizar la compra de los vegetales de las comidas de los alimentos de lo que sea Yo no compraría verduras y hortalizas ahí en el Manteca ¿Por qué? Por las condiciones las cloacas el polvo que levanta las calles destruidas el smog de los vehículos busetas además que hoy en día hay muchos vehículos en mal estado eso es de repente que usted se va por una ciudad de primer mundo y los tubos de escape uno ni ve que botan humo aquí no aquí el humo es negro aquí parece una chimenea en vez de un tubo de escape por eso todo eso allí aglutinado alrededor de un tomate Daniel por más que tú laves el tomate por más que tú laves la lechuga a mí ¿quién me garantiza de que eso ya no entró en un proceso de alta contaminación? Yo jamás compraría una lechuga o una hortaliza en el Manteca por fin gloria a Dios Tocorón era la única cárcel que no se había desmantelado es una base de operaciones nacional e internacional del terrorismo y la delincuencia escriben al 0414 555 9696 0414 555 9696 también nos escriben por acá y nos preguntan por el parque Daniel Dertz ¿qué se sabe de eso? Vi un video casualidad en TikTok que hablaba precisamente de eso una persona se fue a grabar unas imágenes y mencionaba que era una obra que habían prometido para diciembre del 2022 y que estamos en septiembre y no no sé como que no hay trabajadores en la actualidad trabajando en el parque extremo Daniel Dertz en las inmediaciones del obelisco esta persona que nos escribe dice será otra de las obras abandonadas de la revolución será culpa del bloqueo y las sanciones ya tienen tiempo paralizados esos trabajos hoy no tiene pauta el ciudadano alcalde sin embargo no pero hoy siguen el balance de la feria de Barquisimeto hoy es la cultura la cultura hoy es la cultura por eso pero no es el alcalde si fuese el alcalde le preguntaríamos por el parque Daniel Dertz Catillenes va a ser la buenos días el manteco es una mata a lo mejor habían muchas por ahí escriben al 0414 555 9696 un vendedor de manteca en Barquisimeto según Freddy Torrealba escritor e investigador según Fulgencio de Llana al final del siglo 19 llegaría al sector un vendedor de cochino frito de apellido Cuicas procedente de El Tocuyo este se instala frente a una casa ubicada en el lado sur de la esquina de la calle 31 con carrera 22 denominada las tres torres con Brusual este matarife del cual nos ocupamos sería apodado luego el manteco pues la manteca impregnaba su vestimenta de franela y pantalón caqui un sustantivo común generó otro de la misma índole para luego pasar a ser propio de esa forma nace la denominación el manteco con el cual se llama posteriormente el mercado de la zona y aquí vemos una foto esto aparece según fredito realba que es un escritor y un investigador que se basó en los trabajos de fulgencio orellana de todas maneras si está carlos guerra brand en sintonía si está el arquitecto o si está el presidente de la asociación de cronistas del estado lara si nos están sintonizando desde el centro de historia del arense en el casco histórico de la ciudad nos pueden decir si esto es verdad o es mentira mira aquí dice el nombre viene de un señor que le decían así porque tenía el pecho siempre lleno de manteca ya que vendía chicharrón y manteca de cochino escriben acá al 0414 555 9696 el tema de hoy sobre las requisas el problema no es solamente requisar y decomisar sino averiguar cómo entra todo eso quién permite la entrada averiguar si eso es un negocio mira tenemos a Guido Guglota explicándonos por qué el manteco escuchemos veamos ¿usted supo alguna vez por qué esto le decían el manteco si porque había el manteco esto le decían el manteco es un señor que vendía marrano no puede ser y él se ensuciaba demasiado y entonces el mantequero le decían que al final de cuentas se trabajó en el manteco por eso ya saben entonces por qué esta zona muy comercial en el pleno centro de la ciudad de Barquisimeto le dicen el manteco estuvimos con Guido Guglota siempre es bienvenido en Somos Televisión y qué grato entonces recordar que aquí fue su casa materna la moto sabrosa vio que si era por el señor que se la pasaba lleno de manteco el manteco todo lo que ha cambiado el manteco y lo que decía allí Guido Guglota en esa oportunidad y hoy transformado en una verdadera anarquía uno ve los mensajes y anarquía es la palabra clave de la situación que vive el manteco hoy en día Daniel y uno dice la familia Guglota un ejemplo para la sociedad barquisimetana además una familia exitosa desde el punto de vista empresarial y humano y uno se pregunta bajo estas condiciones actuales del manteco podrá salir otra familia con esas características que salga y vea las calles destruidas que salga y vea una anarquía que salga y no haya agua que salga y una cloaca reventada pareciera que no porque no solamente es que la cloaca reventada o cualquier x o y problema sino es que ese problema perdura para siempre correcto no es coyuntural no es que pasó esto mañana lo arreglan no no perdura no por el tiempo sino para siempre entonces allí es donde entra el problema ahí venía creo que músicos venían a cantar correcto ahí en el manteco música de es que ese programa hay que verlo lo dijo en el programa nuevamente fíjate aquí le pusieron nombre a las cámaras de los en vivos que hacemos las cámaras milagrosas dice traigan las cámaras esa no era el caldac no es caldacivir las gotas milagrosas que por fin no sé que arreglaban las gotas milagrosas traigan las cámaras milagrosas al sector 7 de la Ruesga Sur donde desde hace meses un cráter en la avenida principal pasando a la escuela Bolivia Tobar escriben al 0414 555 9696 envían la fotografía del huequito que está conociéndolo ustedes es una tronera el Carbativir Daniel Carbativir aquí está pues en la cámara Carbativir buenos días hablan del manteco y dicen que la policía municipal cierra algunas calles y hace que colapse ese sector escriben acá al 0414 555 9696 la pregunta sería ¿por qué la sierra? ¿por qué están intransitables o obedece a otra situación? por ejemplo la de la calle 32 creo que está cerrada pero es por la cloaca por todo lo que se está viviendo allí manteco maravilla auténtica natural turística especial con orgullo dicen acá al 0414 buen día nosotros acá debatimos sobre una primera piedra que está en la carrera 21 con calle 30 aproximadamente donde está escrito Amalia Saez o Amalia Saez le vende ese manteco a los cochin a los chinos eso se echó para atrás en algún momento y ahora fue retomado por el alcalde Luis Hernán Reyes Flores hay mucha gente que está en desacuerdo del barrio chino correcto que se haga el barrio chino correcto muchos hablan de entregar parte del patrimonio larense y barquisimetrano y muchos de acuerdo o no bueno me imagino que los asiáticos estarán de acuerdo buen día amigo lástima es que perdió la gran tienda del salón mixto donde se encontraba todo y la tienda PoliSport que ayudaba mucho al béisbol menor escriben acá al 0414 fíjate en el 2013 se publicaba que el primer barrio chino de Venezuela iba a ser en barquisimetrano 2013 hace 10 años lo que siempre pasa por algo no se concretó hace 10 años tenemos la foto ahí está el huequito no puede ser en la rueda norte o sur están pidiendo en la rueda sur sector 7 avenida principal pasando la escuela Bolivia Tobar están pidiendo las cámaras milagrosas no pero es que quien trabaja en mí que ahí van Toti Oviedo no ninguno podemos ir para allá hacer el trabajo pero las cámaras no no va a tapar el hueco fíjate no 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 esto es un trabajo mayor que ojalá parece es hidrolara Daniel parece que está socavado allí habría que ver si por aguas blancas o por aguas negras pero por las características es un trabajo que tiene que hacer hidrolara primero buen día ustedes tienen razón el manteco es un foco de contaminación con demasiada anarquía en el 2013 según el diario últimas noticias reseñó el primer barrio chino en Venezuela será en Barquisimeto según las estimaciones estaría concluido en el 2015 en un área de 18 cuadras del centro de la ciudad crepuscular para ese momento el consejo comunal dijo que esto era un adefesio querer imponer un barrio chino en un área tan grande porque no fue consultada con la comunidad organizada entonces luego de tantos años de una década actualmente la alcaldía de Iribarren tomó nuevamente un proyecto en la cual habitantes de la zona habría que ver si fueron consultados porque no están de acuerdo en que un sitio tan icónico para nuestra ciudad sea entregado porque eso cambiaría por completo arquitectura cambiaría costumbres cambiaría muchísimas cosas háganle seguimiento a ver cuándo accionan los organismos para arreglar el manteco yo tengo fe yo lo dije ayer yo creo que si algo se le va a hacer al manteco tengo fe que eso sea así el barrio chino no pero que lo van a arreglar que lo van a le van a hacer un cariñito pues lo que se necesite lo van a hacer yo tengo fe que se de que eso va a pasar no hay plata para arreglar las calles cuánto gastaron para la feria no pero es que la plata de la feria y que la van a usar para el pueblo yo no le dije ayer pues yo lo aquí vean el que vi el programa ayer no no pero si fue después del programa que dijeron eso por eso yo lo dije en el programa usted lo dijo antes claro usted le estaba haciendo el guion no pero es que eso eso es natural que no que eso no le interesa a nadie cuánto hayan recabado claro que sí no eso no le interesa a nadie a la gente le interesa que le arreglen los problemas bueno exacto con plata o sin plata pero va a ser invertido hacia la inversión social no hacia obras pero todavía están sacando cuentas de cuánto ganaron o es que no creo que hayan ganado simplemente bueno hubo algo ahí que quedó pues bueno ganado no 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 imposible ah quedó pero es pérdida no no imposible ajá pero quedó y es pérdida imposible que esa feria de ganancias dio ganancias bueno porque al final quedó un dinero pues pero el el municipio aportó y me imagino que también hubo otros aportes que no se contabilizan pero que al final por concepto de taquilla y por concepto de cobro de estante haya quedado algo es válido un excedente pero obviamente eso vale muchísimo más buenos días la alcaldía debe aplicar el decreto cuando fue sacado para mercabar lo del barrio chino si es para mejorar la imagen de la ciudad bien gracias Alex Peña escriben acá al 0414 5559 yo creo que con ese tema sería interesante hacer una investigación profunda y hacer diferentes consultas tanto con los asiáticos como con los historiadores como con los vecinos si en verdad el barrio chino sería algo positivo para la ciudad o sería entregarle una parte de nuestro terruño de nuestro nuestras costumbres de nuestro patrimonio algo que más bien deberíamos recuperar nosotros los venezolanos va a tener pro y con claro como todo en la vida va a tener su pro y con no la gente no es serio vamos a hacer el corte la gente no es serio ¿por qué? envíen la paloma milagrosa no así no o sea no se ponen serio tan temprano y no son serios no envíen la paloma milagrosa al oeste muchos sectores sin luz por transformadores ahora por allá porque mi mamá Daniel yo prefiero que me envíen la paloma que me envíen una sayona a usted prefiere que le envíen la sayona vamos a la pausa usted prefiere la sayona no no a la pausa yo prefiero la paloma y yo estoy seguro que hoy en día la gente prefiere la paloma de Somos Televisión a que le envíen la sayona a la pausa completamente convencido y regresamos con más que le envíen la y regresamos con más El manteco, el manteco, pendiente en el manteco, hoy estamos o estaremos en el manteco, allá estarán nuestros compañeros Daniel Oviedo y Rabo Alejandro, Rubén Alejandro, estarán en el manteco por supuesto con el gran Toti y también con Iván Anzola. Vamos a estar en el manteco, hoy nuevamente, ayer estábamos en el manteco, hoy estaremos nuevamente en el manteco, nos quedamos esperando las cámaras milagrosas para la organización del recreo en Caudares y desde aquí no estamos de acuerdo con lo del barrio chino, pero ¿por qué no? Yo se lo dije, es una mala, ante la opinión pública es una incorrecta decisión. Muy buenos días, la calle 32 de la avenida 20 hasta la carrera 23 es trancada por funcionarios policiales y el tramo entre la carrera 22 y 23 está intransitable por el mal estado de la calle. Cloacas colapsadas, en la zona hay botes de aguas blancas y servidas, aceras en mal estado, anarquía total, en muchos rincones hacen necesidades fisiológicas, muchas personas y eso queda ahí. En la década de los 80 y los 90 se hacían presentaciones musicales en la carrera 22 con calle 34 y en la carrera 21 con calle 30. Esto lo escribe el colega Alexander Tuba que siempre es una biblia en estos temas. ¿Por qué usted no se explica bien y no habla bien? La gente no lo entiende. ¿Por qué? No, ¿sabes qué le están diciendo? ¿Qué dice? Que como usted va a estar upando que haga la calle de los chinos en el bandera. Voy a terminar creyendo que el del problema soy yo. Por eso le digo, porque usted no habla bien. No, lo que pasa es que la gente está escuchando el programa, está haciendo arepa, está tomando café, está revisando el teléfono, está pendiente que la vecina tal cosa. ¿Qué quiere usted entonces? O sea, no tan pendiente de lo que uno dice. ¿Usted tiene que sentarse frente a todos y que hace nada? Claro, después hay tiempo para los demás, Daniel. No, sé, claro. Hay tiempo para todo. Saludos, Elisaúl. ¿Dónde vives tú? Tú eres parte de la Noticia Nacional y todavía no sabes todo lo que se le han entregado a los chinos en Venezuela. Y así hablas por una calle en el manteco, una guará. Es que no es una calle, son 18 manzanas. Y usted va a estar upando eso. Ojalá fuera una calle, ¿cómo va a estar upando? Ah, bueno, pero ¿qué dice esta persona? Sí, estoy diciendo que es una mala decisión. No, los barquisimetanos no estamos de acuerdo, así de sencillo, con la construcción de un barrio chino. Y eso lo saben por algo en el 2013 se iba a construir y lo pararon. Ah, pero 10 años después le quieren entregar parte de nuestro barquisimeto. Bueno, busqué en Google esa noticia de que querían reactivar eso del barrio chino, a ver si por allí se encuentra. ¿Acaso en el manteco no mandan son los chinos? ¿Dónde están las casas o arquitecturas del viejo barquisimeto? Todo, todo eso ha cambiado en los últimos años a partir de construcción de chinos y árabes. Escriben al 0414 555 9696. Si se llega a dar el proyecto del barrio chino, en mi opinión, desaparece el manteco. Quedaría mucha gente sin trabajo. La idea es organizarlo y poner autoridad en total desacuerdo hasta cuándo entregarle terrenos a otros países sin ningún beneficio. La plata de la feria para el pueblo es un chiste. No, no es un chiste. Así será y así se hará. Eso está ya decretado. Ya el alcalde del municipio Ibarren lo dijo y lo habló. Buenos días, bendiciones. En el manteco hay negocios que tienen toda la vida en ese lugar. En vista de la situación del país, todo el mundo puso su negocio de venta de víveres. Sí, eso fue aumentando, es verdad. ¿Lo encontró? De ahorita el 2023 no. No. Pero sí debe estar. Cuando uno pone barrio chino en Marquisimeto, te aparecen son las noticias de 2013 o 2014. Obviamente porque fue mucho más noticia en esa época. Pues entonces en Google, tan indexadas, son esas noticias de 2013. Pero aquí dicen, permítanme tres minutos y explicar las acciones que tomamos con el Consejo Comunal. Y podemos hacer un programa en el sitio. Allí hay patrimonio cultural, aprobado por la ley de patrimonio cultural. Ejemplo, el cine realto. O sea, esa persona pertenece al Consejo Comunal de esa zona. El cine realto no hay, el cine realto. Un patrimonio cultural y nada. Poco o nada, como se dice. Ah, ahí está. Alejandro, listo. Preparado para el manteco. Nos vamos para el manteco. Alejandro, Oviedo, Toti e Iván estarán hoy en el manteco. Lo de la noticia del aumento del pasaje, sí, amigo. Ya eso está en Gaceta Oficial. Ya lo del pasaje está en Gaceta Oficial. Así como dice Guillermo Arcai, es el que dice así. ¿Cómo dice? O-F-I-C-I-L. Correcto, ya está en Gaceta, ya es oficial el aumento del pasaje en nuestra ciudad. Por aquí me decían sobre la problemática de, bueno, muchos transformadores. Ayer lo decíamos él y Saúl. Muchísimas comunidades esperando por transformadores, por Corpoelec. Que Corpoelec en realidad pueda responderle a cada una de las comunidades que necesitan de estos transformadores. Y también me decían que estaba muy mal el tema de la electricidad en el estado Lara. Yo les voy a decir que no solamente es en el estado Lara. En realidad es un tema que viene padeciendo gran parte del país. No solamente en Lara está pasando lo de los cortes eléctricos. No solamente en Lara está pasando lo de los populares bajones de luz. Sino que está pasando en gran parte del país. Ayer veía en el diario 2001, y acá lo tengo, donde ellos hacían una nota que decía que recientemente se había reportado un bajón de electricidad en la ciudad de Caracas. Y además en otras zonas del territorio nacional que han sido perjudicadas por un déficit eléctrico. Durante el transcurso de la tarde de ayer, a las 6 y 30, desde Macaracuay hasta el centro de Caracas y gran parte del oeste, como en Cati y Propatria, reportaron el bajón de electricidad. También en Miranda, en Caciquetún, en Rinconada. Es decir, no es solamente el estado Lara. Esto está pasando en gran parte del país. Y fíjense que siempre se dice, ah, no, que en Caracas no pasa nada. Que por qué a Caracas no se le va la luz. Que por qué a Caracas no tiene los bajones. Bueno, allí está parte de la información que, por ejemplo, ayer sufrieron también esta lamentable situación que está viviendo el venezolano. Sí, y hubo un día que fue más fuerte todavía. Creo que fue el sábado o el domingo. Que hubo muchos. 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 Eso también afectó a nivel nacional. No fue solamente acá en el estado Lara. Sí, entonces, claro, nosotros vivimos lo que está pasando acá en nuestra entidad. Nosotros vivimos lo que todos los días vemos. Y cuántas veces, en pleno programa, ¡pum! ¡Chao! Y fíjense que los muchachos en la cuenta de Instagram, de Arroba Noticias Barquisimeto, está un incendio de una alcantarilla. Correcto. Que fue en la 20 con 14. Muchos mencionan que, bueno, producto de estas subidas y bajadas de tensiones, podría haber afectado esos cables. No sé si tenemos en nuestra cuenta de Instagram ese tema, ya que estás hablando del tema eléctrico, para mostrarle a las personas. Sí, vamos a gustarlo. Cosa que a mí me parece súper extraña, ¿no? Que una alcantarilla de electricidad. Por eso es que la gente normalmente... Yo a veces no le paro y paso por encima de esas rejillas. No debería. Y hay gente que en Agua ve eso y le tiene un miedo y un pavor. ¿Quién confirma? Que ven las rejillas esas y lo que hacen es irse por lo seguro, por el concreto. Ahí tenemos en pantalla, Daniel, ayer un incendio que se propició en la avenida 20, entre calles 14 y 15, donde inexplicablemente empezó a salir fuego de una tanquilla. Primero empezó a salir humo, porque se estaba como que incendiando abajo. Primero era humo, ahí lo pueden ver. Humo, humo, humo. Y de repente las llamas fueron tan altas que llegaron hasta la superficie. Un usuario allí grabó el momento en que apareció el fuego. Y los comentarios son... La inversión se fue a la feria, mientras que Corpoelect trabaja con las uñas. Aló, Corpoelect. Ya esta es la segunda vez, dice Francis Lavos. Santi López Figueroa dice, yo estaba cuando pasó eso. Ajá, y otro le dice, y... Lea la respuesta. Ajá, vamos a leer la respuesta. ¿Y? ¿Y? Es verdad. Está bien, claro. Yo también le diría, y... ¿Y? Ajá, él estaba ahí. Y... Él dice, yo estaba ahí, y vi cuando pasó, y los bomberos llegaron, no llegaron. Ahí nadie le dice, y... Nadie, no, la gente pasaba como si nada, como si nadie con un carro se pudo bajar con un extintor a extinguir. Que también, Daniel, hemos perdido, a veces uno siente, uno a veces es solidario, y otras veces pareciera que no lo es. Allí, Daniel, cualquier persona en un vehículo que tuviera un extintor podía bajarse y ver qué hacer. O sea, no sé si era lo prudente o no, pero de aquí que llegan los bomberos se consume todo eso. Belky Jullones, la plata de borró y cuenta nueva se fue en la feria. Si antes tenía miedo, ahora peor, dice Darly Castellanos también acá en nuestra cuenta en Instagram. Mateo Max, dice, me encanta ser guara. Me imagino que en modo despectivo, dice... De esta manera en nuestra cuenta en Instagram. Los bajones que hubo antes de eso es terrible. Las películas de terror se quedan cortas. Esto es con el tema de esta alcantarilla. Nuevamente, momento de hacer una pausa en Noticias Barquisim. Por cierto, los que deben la luz, están morosos, paguen la luz. No vaya a ser que les corten la luz y se queden sin señal. Ayer fue tendencia Omar Enrique, por decir eso. ¿Usted quiere ser tendencia? Mi primer beso, tú, mi cariño, sin señal. No sé si la entrevista es actual. No lo sé, porque en realidad no lo averigüé. Pero Omar Enrique dijo palabras menos, palabras más. Bueno, ¿y qué quieren? ¿Cómo no se les va a ir la luz si nadie las paga? Si no pagan. ¿Para qué se van a quejar si no pagan que se les vaya la luz? No sé si la entrevista es nueva. Yo no estoy diciendo que paguen para que no se les vaya la luz. ¿O usted se quiere convertir en tendencia y está diciendo eso? No, 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 no me hace falta. Estoy diciendo que paguen la luz para que no se la corten. Es distinto. No, es lo mismo. No, no sé, no va a ser lo mismo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, porque él está diciendo que se va la luz porque la gente no paga. Yo estoy diciendo, paguen la luz para que no se la corten. No, no, para que no se la corten. Es distinto. Pasamos la pausa. Nuestra cuenta en Instagram, arroba noticias Barquisimeto. Gobierno Nacional despliega operación Liberación Cacique Huaycaipuro para desarticular tren de Aragua en Tocorón. Contra el tren de Aragua en Tocorón. Hay mensajes de esta nota que se acaba de publicar en nuestra cuenta en Instagram y la gente no cree, Lizaud. No creen que esto sea realidad. No, pero es que ya van a empezar a salir los mensajes, ya van a empezar a salir los videos, las fotos. O sea, es natural que tengan el... Claro, porque aparecen muchas imágenes que son de archivo, apareció fue solamente el comunicado, pero a medida que vaya avanzando la mañana, que vaya avanzando el día, se van a filtrar algunos videos, van a publicar también cuentas oficiales, etc. Y ahí la gente va a comenzar a creer. Por cierto... De todas maneras, yo me voy a empezar a meter en el mejor buscador a ver si ya aparecen algunos videos. El licenciado, si Raúl no me quiere creer que es el mejor buscador. No, pero mucha gente no cree que es el mejor buscador. Si yo lo dije aquí. ¿Y si usted lo dice? No. Es porque ya ha sido reflexionado, ha sido analizado, ha sido consultado con expertos en Venezuela y afuera, y lo he puesto en práctica y me ha funcionado mucho más. 0414 555 9696 Quizás en otros países pudiera ser Twitter, pero como acá en Venezuela el uso es muy poco, que actualmente tiene, bueno, hoy en día ex, entonces aquí prácticamente no funciona. O sea, en este momento hay más personas subiendo videos a TikTok que publicando en Twitter información real sobre algo que esté sucediendo en tendencia. Y el Instagram y el... ¿cómo se llama? No sé, lo que pasa es que hasta ahora empiezan a salir muchos fake news. O sea, habría que consultarlo en demasiadas fuentes primero para ver si eso es verdad. Puede ser que así sea cierto, pero... Mira, la primera tendencia en el Twitter, liberación de Tocorón. La segunda tendencia es tren de Aragua. Esas son las tendencias a esta hora en la red social Twitter con respecto a Tocorón y a lo que hemos venido nosotros informando desde bien temprano. La información de... La información de... No, Adrián y que trex. Ya eso no existe. Trex. Ajá, ya eso no existe. Fíjate, por ejemplo, aquí hay algunos videos de la madrugada donde se ve el despliegue en la autopista regional del centro, el despliegue de los miles y miles de funcionarios. Gente que a esa hora de madrugada se estaba trasladando en la ARC pudieron desde sus vehículos capturar ese momento. Sin embargo, videos internos de la cárcel, insisto... Van a empezar a salir. Van a empezar a salir a medida que avance. Usted está buscando ahí, yo voy a buscar aquí en... En X. Ajá. Ese video, correcto, Adrián, muy bien. Personas que iban de madrugada en la ARC y bueno, pudieron grabar este... Cómo se iba formando ese despliegue de diferentes unidades porque para llegar, como lo dijimos al principio del programa, a 11.000 efectivos de seguridad requiere un esfuerzo nacional. O sea, no es nada más algo de Aragua. Recordando que la cárcel de Tocorón queda en las inmediaciones de la ciudad de Maracay. Mira, Román Camacho. Ah, bueno, una buena fuente. Allí coloca un video y dice, se han escuchado tres fuertes explosiones, se presumen granadas que lanzaron a las comisiones policiales. Es decir, no fueron los policías que la lanzaron, sino que se la lanzaron a ellos. Imaginen. Según lo que reporta acá Román Camacho en la cuenta de la red social X. Gobierno ejecuta operativo con más de 11.000 funcionarios. ¿Ese es el video de quién? ¿De Román Camacho? Sí, ese es el video de Román Camacho. El video que colocaba allí Román Camacho. Y a tempranas horas daba la noticia Barry Cartaya. Ah, buenísimo. Él daba la noticia... Leía el comunicado en el estudio de Venezolana de Televisión temprano. Arrancaba la mañana con esa noticia. Casi que a la misma hora que usted la dio. Claro. Yo venía por la Redoma al Sol, al Monumento al Sol Naciente. Me enteré y pegué una carrera. Se apuró. Se apuró. Porque necesitaba usar el baño de aquí. Contra la delincuencia en el centro penitenciario Tocorón con los 1.000 efectivos de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También dicen acá al 0414 555 9696. Le cayeron en Callapa a la cárcel de Tocorón. Si por ese video de esos carros, ¿quién dice que no iban a echar gasolina? No, imagínese. Imagínese. Hay algo muy importante que son los metadatos. Cuando alguien le envía un video a usted, pídale el documento original, el video original, si fue la persona que lo grabó. Y cuando le envíe el archivo como documento, usted puede ver ahí en detalles a la hora que fue grabado, el día que fue grabado. Entonces, es una manera también de ver si el video que le están enviando pertenece a la hora en que pudieron suceder los hechos. En los barrios abundan los negocios, ventas de víveres. El mayorista lo que vieron fueron ellos, al igual que el mercado de San Juan. ¿A quién le creemos? Vayan para el mayorista para que vean qué edad es lástima y ganas de llorar para lo que era el mayorista. Escriben acá al 0414. Por ejemplo, Orlando Miranda, expresidente del Consejo Legislativo del Estado Lara, ex alcalde del municipio Jiménez, que los números le dieron en las primarias del PSU, pero no le permitieron que se midiera en las primarias internas, a pesar de haber sacado lo que en su momento pedía el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que hoy en día está al frente de Mercabar, que ojalá algún día. No sé por qué Orlando Miranda, el ingeniero Orlando Miranda, un hombre capacitado, un hombre profesional, un hombre estudioso. Además, el ingeniero Orlando Miranda, pero nunca lo hemos tenido acá en Noticias Barquisimeto. Pero con el respeto que se merece el ingeniero, que en varias ocasiones hemos podido compartir, conversar, echar cuento amenamente, la gestión en Mercabar no ha habido. Algo que tú digas, wow, Mercabar en estos meses ha dado un salto cuántico en cuanto a la atención. Y si lo han hecho... No, hay muchas quejas de Mercabar. Y si lo han hecho, no ha sido reflejado. Muchas quejas, muchas, muchas, muchas quejas de Mercabar. Entonces, no se dice nada bueno, pero si tienen demasiada denuncia. Bueno, aquí está abierto, ¿no? También con este tema... Que tengan miedo a morir que no nazca, diría. Que tienen miedo. No, no. Pero, por ejemplo, yo estoy seguro que aquí se siente el ingeniero Orlando Miranda y va a defenderse, o sea, con argumentos. Pero es que aquí no tienen que venir a defenderse, vengan a mostrar... No, pero los mensajes de la audiencia. Es que yo creo que la gente no... Es los mensajes de la audiencia, porque la gente es la que vive, la que padece, la que sufre. Nosotros también padecemos, Daniel, pero yo no voy al mercado mayorista a comprar. Pero sí, estoy seguro que mucha gente de nuestra audiencia, si va con alguna frecuencia, o dejó de ir a Mercabar por una u otra razón. Siempre se quejan de... Me disculpan, creo que se llaman las zorras. Las que... Las que trasladan. Las que pesan, ¿no? Las que... Ah, no sé. Eso tiene un nombre. Donde pesan... Ah, se quejan de eso. De los pesos. Pues, por ejemplo, siempre ha sido una... Porque tú sabes que tú tienes que pesar el camión cuando entra vacío y luego cuando sale. Para medir la cantidad de kilos o toneladas que lleva como carga. Importante este mensaje. La zorrilla. Que alguien nos diga cómo se llama esa máquina que pesa. Importante este mensaje. No voy a decir que es el mensaje del día, porque ya esta persona he dicho que es el mensaje del día. Entonces no puede estar ganando mensaje del día... Todos los días. O sea, que ahora las cosas no son así tampoco. Como el combo de KFC. Ya los que ganaron, ganaron. Ah, ya los ganaron, claro. Tocan los que no hemos ganado. Entonces voy a decir que es buen mensaje, pero no el mensaje del día. Buen día, muchachos. Eso da pena ajena. Que un ministro haga alarde de que va a liberar a la población privada de libertad de una banda organizada que opera allí dentro. Desde hace más de 20 años que ninguna política pública en materia de seguridad es seria ni efectiva en este país. Si el Estado no tiene control de la población privada de libertad, ¿qué esperanza tendremos el resto de la población? Escribe esta persona al 0414 555 9696 y fíjate, nos envía el mismo video. Y yo te pregunto si es ser atocorón. Si no. Increíble. Adrián, si en algún momento puedes conseguir el video del cantante. Le metieron fue candela, ¿sabes? Hubo un cantante que grabó. Ahí es donde hay un estudio de grabación. Es en Tocorón. O es en Tocullito. Pero sé que en uno de estos centros penitenciarios hay un estudio de grabación donde inclusive cantantes. Han grabado. Han ido, no sé si Neutro Shorty o no sé si uno de ellos, creo que hasta un cantante internacional fue en algún momento a cantar allí en un centro penitencial. 43 mensajes van, que se llama Romana. Ah, la Romana. 43 mensajes. No puede ser, yo no creo eso. Un momentico. No es que yo le crea, sino para emocionarme viendo. Mira, mira, mira. Pero ¿cuál es el mío? Yo no le voy a abrir chat que... Mira, mira, mira. ¿Se da que crees que le voy a abrir un chat ahí? Se llama Romana, se llama Romana, Romana, Romana. Increíble, increíble noticia. La audiencia, la audiencia. La audiencia. No sé si será la más numerosa. Qué ojo. Pero la más sabia y la más inteligente sí es. Ahí está, Rauw Alejandro. No, Rubén Alejandro. No, la gente va a creer que Rauw Alejandro fue el que vino a cantar. No, no. Él nos está informando que fue Neutro Shorty. Neutro Shorty. Rubén Alejandro. Más rápido que Adrián. El año pasado dio un concierto y grabó un par de canciones. Neutro Shorty. Y Edwin Evia nos dice que eso fue en la cárcel de Sabaneta. Que ya fue intervenida. No sé si fue en Sabaneta o fue en Tocorón. Bueno, pero lo que quiero decir es que hasta en los centros penitenciarios hay estudios de grabación donde artistas han ido a cantar. O sea, por el mensaje que decía de que las cárceles tienen alguna... Pero, ojo, a mí me parece que un estudio de grabación no está mal, ¿no? Porque es que en algún momento nuestras cárceles tienen que ser un centro para la reinserción social. O sea, porque la gente... Es lo normal, como hay para que cosan, como hay para que jueguen fútbol, como hay para tal, si hay uno para grabar... Canciones, ojo, en lo particular, a mí no me parece mal. Claro, lo que si no es discoteca, tal, eso si no, que también existe. Que haya wifi para que se comunique con el extranjero, con afuera, eso si no estoy de acuerdo. Pero si estoy de acuerdo con muchas cosas que deben tener los privados de libertad para posteriormente poder ser reinsertados. Es que esa es la lógica de un centro penitenciario. Cerraba los mensajes que digan Romana. Ya los voy a bloquear acá. Bloqueada la palabra Romana, ya han llegado demasiado. Gracias, pueblo de Barquisimeto, Caudara y Lara y sus alrededores. Su Lady dice... Y Aritagua también. Su Lady dice, puedo decir con firmeza que se llama Romana. Trabajé cinco años en Mercabar. Bueno, que nos cuente en esos cinco años cómo era Mercabar, qué hacían, qué no hacían. A mí me contaban que los bonos eran muy buenos para los trabajadores. Que eso, mire, llegaban bolsas de comidas, de productos. No sé si actualmente los trabajadores de Mercabar reciben una buena remuneración. Desconozco. Si este video es de Tocorón, el video que me estaba enviando y que lo habíamos visto ya en Twitter, ¿cómo no se pronuncian los derechos humanos en esto? Pero habría que ver si ese video es cierto, ¿quién lo quemó? No, por eso te estoy diciendo. Recordemos que lo que pasó en México con... Si esto es Tocorón, si esto es verdad, ¿cómo no se pronuncian lo de los derechos humanos? No, porque tienen todo el derecho de pronunciarse. O es que te puedes pronunciar a favor o te puedes pronunciar en contra, pero un pronunciamiento tiene que haberlo. No, y por supuesto tiene que ser en contra. Daniel, está bien, pero... ¿Cómo tú quemas a unas personas de esa manera? Pero es que tú no sabes quién lo inició, Daniel. ¿Usted se recuerda lo que pasó en una cárcel, en un centro de detención de inmigrantes en México hace poco, en la frontera entre Estados Unidos y México? Aquí pasamos el video. ¿Quién comenzó el fuego? ¿Los policías? No, dejaré. Los policías no abrieron la puerta. Pero los que comenzaron el incendio fueron los mismos inmigrantes que estaban detenidos allí. Ah, que estaban detenidos ilegalmente, eso no lo sé. Pero comenzaron el incendio, el fuego, las personas internas. Si usted ve esto que está quemado, no puede sacar la conclusión a priori y decir que fueron los funcionarios de seguridad. Tampoco estoy diciendo que fueron los privados de libertad. Solo digo que tienen que investigar para esclarecer y luego decir, en caso de que este video sea cierto, ¿Quién inició el fuego? Pero ahorita decir que fue un mando o fue el otro, para mí es temerario. Hay hasta galleras, nos escriben acá. Al 0414 555 9696. Recuerden, hoy en El Manteco. Hoy estaremos en El Manteco. Nuestros compañeros Alejandro y Daniel Oviedo estarán en El Manteco en la mañana de hoy. Aquí está Alejandro otra vez. Anuel este año visitó a Tokuyito, cantó y grabó temas e incluso tiene fotos hasta con pranes. Ah, entonces fue la del Tokuyito. Correcto. Sí, porque fue en Carabó. Fue cuando Anuel vino al Portocabello, a la Semana Santa. Creo que fue al Dracofest, que vino Anuel, que anduvo en moto con la cava, en un carrito tal, y aprovechó Anuel y visitó un centro penitenciario. Mira, estoy en Twitter viendo todo lo que se refiere a Tocorón, pero entre lo que estoy viendo, me sale por acá la pareja de venezolanas y dice, nos vamos para semis, en el voleibol de playa. Claro, ellas dicen, nos vamos para semis, sabemos que son las atletas venezolanas, pero vaya que hay un temazo con esta situación que está viviendo el voleibol hoy en día. Lo que nos confirma, lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, el deporte está pasando por uno de sus peores momentos en la historia de Venezuela. Contrario a lo que dice el presidente de la república, que estamos en el mejor momento del deporte. Es lo contrario, estamos pasando por el peor momento en el deporte venezolano. Y esto lo confirma lo que está viviendo el voleibol, y esto que está viviendo el voleibol lo están viviendo casi que todas las federaciones que no están debidamente conformadas. Que tienen dos federaciones, que tienen una junta administrativa, que tienen una junta que se pelean entre ellos. Eso es lo que está pasando hoy en día en nuestro deporte. Y eso hace ver que estamos en uno de los peores momentos en la historia del deporte venezolano. ¿Qué pasó con el voleibol? Vamos a leer la nota en nuestro periódico digital, www. Lamentablemente, prácticamente perdieron la bandera. Y cuando uno dice que perdieron la bandera, se refiere... Prácticamente no, la perdieron. Bueno, ok, perdieron la bandera porque no están representando a Venezuela. Es decir, son los venezolanos, obviamente a mí me representan, pero ante la federación... A mí también. Exacto, ante la federación están representando o juegan, se llama así, con la bandera de la Federación Internacional de Voleibol. Eso pasa mucho en el ajedrez. Le pasó a Rusia, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos, donde no jugaban por Rusia, sino que participaban con la bandera del Comité Olímpico Internacional. Así le está pasando a las selecciones de voleibol actualmente en nuestro país, porque están jugando, no representando a Venezuela, sino a la Federación Internacional de la misma. Abro comillas. Nos quedamos sin bandera nacional. Está en la sección de deportes de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Luego de la etapa en Lima, Perú, este martes 18 y hasta el jueves 21 de septiembre, se disputa la segunda etapa del circuito suramericano de Beach Volley, en Cayena, Guyana, francesa. Y en esta competencia, la dupla femenina venezolana, integrada por Gabriela Brito, Julienis Regalado, no pueden representar al país ni portar la bandera nacional, esto debido a la suspensión de la Federación Internacional de Voleibol al voleibol de Venezuela. Tras la medida tomada por el ente rector de esta disciplina a nivel internacional, todas las selecciones de voleibol en sus diferentes categorías, masculino y femenino, no podrán participar en competencias oficiales como Venezuela, y tampoco portar en sus uniformes el tricolor nacional con las ocho estrellas que representan históricamente al país. Esta grave situación, por la que atraviesa el deporte venezolano, específicamente el voleibol, es la consecuencia de no haber concelado una deuda que, desde el año 2017, mantiene el Estado venezolano con la Federación Internacional de Voleibol, por dar forfeit en el Grand Prix Femenino en Australia, en la Liga Mundial Masculina en Polonia, y un compromiso con la Federación de Voleibol de Bélgica para el hospedaje en un hotel previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. O sea, le debemos a los belgas, a la belga, diríamos que se le debe a la Federación Veneziana Belga, me refiero. La dupla venezolana que representa en Guyana a la FIP, que es Gaby y Yulienis, vencieron a las anfitrionas Diyux y Guimaraes con score de 21-5 y 21-8. Le dieron una pela a las locales. En un juego que causó curiosidad entre el público asistente, porque las chicas de Venezuela tenían en sus atuendos la bandera de la FIP, y la mayoría de los asistentes a la competencia no sabían la procedencia de la dupla ganadora. Cayena es la capital de la Guyana francesa, en la costa noreste de América del Sur. El centro histórico del siglo XVIII combina influencias de Francia, el Caribe y Brasil, y en esta oportunidad la afición podrá disfrutar en la Place des Palmités. La tercera parada clasificatoria de los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Usted recuerda alguna disciplina, algún deporte alguna vez de nuestro país participar con la bandera blanca? No recuerdo ahorita, pero el ajedrez, por ejemplo, puede pasar por una situación similar. Actualmente tiene una deuda con la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, y ya la FIDE se ha comunicado con la federación local para manifestarle que o se ponen al día, o el destino puede ser similar a este donde los atletas venezolanos, si bien no es que le van a prohibir participar en eventos internacionales, lo van a tener que hacer con la bandera de la Federación Internacional de Ajedrez. A los cubanos les pasa mucho, a los cubanos que han desertado en algún momento de Cuba, ya eso ahorita no sucede, pero en el pasado los que desertaban, que no podían representar a Cuba, jugaban con la bandera de la Federación Internacional. Pero ahorita no me llega el caso de otra federación, aparte de este caso que está viviendo el voleibol, que le haya pasado, al menos no en la historia reciente. Increíble que esto esté pasando en este momento, donde el presidente ha dicho que estamos en el mejor momento deportivo de nuestro país. Y te aseguro que ese forfeit no fue porque la Federación Venezolana de Voleibol no quiso ir, no fue porque la selección de Venezuela, los jugadores, el cuerpo técnico no quiso ir. No hubo la plata, Venezuela confirmó la participación, nunca aprobaron la plata por parte del ministerio, y al dar forfeit daña el espectáculo y obviamente vienden las respectivas multas. Más una deuda que fíjate, a lo mejor le pidieron el favor a la Federación Venezolana de Bélgica, me imagino que para alguna concentración previa a los Juegos Olímpicos, llegó la Federación Venezolana de Bélgica, desembolsillo una plata y ahora también le debemos a ella. El licenciado Israel González nos está diciendo que esa fue la vez donde llegaron tarde a la competencia. Recuerdo que hubo ese bululú de que Venezuela iba, no iba, si iba, no iba, qué tal. Y bueno, sucedió esta situación lamentable para nuestra selección nacional, lamentable para nuestro deporte, que vaya, que necesita un nuevo envión para de verdad volver a ser la Venezuela de antes. Nosotros lo hemos dicho acá y nos han criticado mucho. Cuando vemos los medayeros de los Juegos Multideportivos, nos ha dado pena el retroceso que estamos. Y aquí lo hemos dicho. Y nos han dicho, ah, sí, Daniel, Elisaúl, cómo van a decir eso, si miren, dónde está Venezuela. Hemos estado, hemos llegado a los puestos donde nunca habíamos estado en los Juegos Polideportivos. Donde ya Colombia de viaje, Brasil, Argentina, ni se diga. Y ya viene México, y ya viene Ecuador, y ya viene el otro. Entonces nos pasan en esta disciplina, nos pasan en las otras disciplinas. Y así vamos a ir cayendo en el medallero, así como estamos en el fútbol. Siempre en el sótano. Entonces, eso ha pasado. Si tienes fe en la minotiva, tienes que tener fe en los otros deportes. Y siempre la tengo, siempre la tengo, y siempre veo, y siempre apoyo, y siempre me alegro, y siempre lloro con la selección de Venezuela. Pero eso no me quita decir que estamos en el peor momento de la historia en el deporte venezolano. Y Yulimar Rojas nos seguirá salvando la patria. Y voy a decir una palabra, lamentablemente, porque yo quiero que Yulimar Rojas gane medalla de oro en todos los años. Pero mientras Yulimar Rojas esté ganando medalla de oro, la gente va a decir que el deporte, las autoridades van a decir que el deporte venezolano está en su mejor momento. Que siga ganando Yulimar, pero que también sigan ganando los otros deportistas. Mire como te hace el solazo ahí. ¿Y aquel uber? El solazo en el manteco. ¿A quién tenemos allí? En el manteco. Muchachos, no me escuchan. Claro y fuerte. Vamos por aquí, por el manteco. ¿En el manteco está? Es correcto. Carrera 21, perdón, 23. Ah, bueno, por ahí entonces. Ok, carrera 23 con calle 32. Carrera 23 con calle 32. Ok, mira, ve. Aquí como vemos, está la calle totalmente destrozada. El agua es un asco. Principalmente por las cloacas que deben estar en el área de hace muchísimos meses. Ahora bien, Rubén, esas alcabalas, esos conos, mejor dicho. Me imagino que los puso los comercios, los puso los policías. Ahí no puede pasar absolutamente nadie. Aquí, como ven, está totalmente destrozada. El hecho de la calle está cerrada. Por lo mismo, ahí custodiada por la policía municipal del municipio de Ibarren. O sea, que sí es cierto lo que nos ha dicho la audiencia sobre que ha sido la policía municipal del Ibarren la que ha cerrado. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tendrá esa calle allí cerrada? Si le puedes consultar a alguien que lo vea por ahí y le pregunto. Ya, y si puede ir hacia donde está la nomenclatura de la calle con la carrera, también se lo agradezco. Muchas personas están escribiendo que la dirección que usted no es. Ok, ¿sobre cuánto tiempo tiene la calle dañada? Es de hace muchos meses. Pero es mejor preguntarle a las personas que trabajan aquí para que nos den de primera mano la respuesta. Excelente, acérquese, acérquese ahí y cáigale a preguntas a la gente. Que además las ventas deben haberle disminuido. Esa gente debe estar llevando menos comida a su hogar en los últimos meses. Claro, claro. Al no haber vehículos. Al amigo. Buen día, amigo. Estamos precibidos por eso. Somos televisión y sin esto. Quería consultarle. ¿Usted tiene mucho tiempo por aquí trabajando? Yo soy nuevo hoy. Yo soy nuevo hoy. Ok, y más o menos ya conocí a alguien por aquí. ¿Quiénes podrían? Ok, vamos a consultar aquí, repito, aquí a la vendedora. Me trae ahí una manzana, si venden. Buen día, estamos en vivo para Somos Televisa de Noticias de Arquicimeto. Este, para ver si nos podría explicar desde cuándo. Bueno. Amigo, este, ¿usted cuánto tiempo tiene aquí? ¿Y desde cuándo está la calle dañada? No, yo vengo de vez en cuando para acá. Pero tenía tiempo que no venía, por eso no sé nada de eso. La última vez que vino, ¿cómo estaba la calle? Igualista, igual. Igualista, tiene tiempo así ya. Como cuatro años, cuatro años. Como cuatro años, indica aquí el amigo. Sí, como cuatro años que, uy, muchachos que estoy viniendo para acá, eso tiene tiempo ya. Tienes físicos. Eso cuando llueve, no puede pasar nadie para acá ni para allá. Es una laguna, pero cuando llueve un río, la gente se ha caído ahí todo, por el barro. ¿Han habido accidentes? No, la gente se ha caído. Se ha caído, en señoras se han caído. El barro y se pone un lodo ahí. Buenos días. Sería bueno, porque no le ha faltado eso ahí. Ok. ¿Qué otra persona ha visto así que diga, conchale, en Aguar tiene mucho tiempo? ¿Puedo decir que en Aguar, eso se ha dañado desde hace mucho y no lo han arreglado? Sí, lo saben, los otros comerciantes también saben. Todo el mundo, lo que hacen vida aquí ya no saben. ¿Y el comercio ha disminuido? En todas partes. No, pero en el de por la culpa de la calle. Por culpa de la calle, por culpa de muchas cosas. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo hace creer. No hace creer nunca bien. Ok, muchísimas gracias. Rubén. ¿Ahí como vemos? Rubén. La dirección exacta es Carrera 22 con Calle 32. Carrera 22 con Calle 32. Pero imagina que ese entre 22 y 23. Correcto. Toda la cuadra. Épale, Daniel, saludos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Y usted dónde está? Yo estoy en este momento en la Carrera 21 con Calle 31. Ahí está la nomenclatura. Muy bien. Aquí en el Manteco. O sea, que una emboscada en el Manteco. Correcto. Sí, exactamente. Daniel, esa ambulancia ahí, ¿qué hace? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene tantos conos? Porque veo que está como obstaculizando mucho el tráfico, ¿no? Esta es una unidad de la Policía Municipal de Iribarre. Que tiene toda esta área trancada, vamos a decirlo así. Pero ¿por qué le quita tanto canal a la Carrera 21? No, no entiendo. No, porque usted sabe que esto aquí es un estacionamiento. Mírenlo usted mismo. Pero es que los carros no se pueden parar así. Los carros se paran desde ladito, ¿no? Bueno, pero es que esto lo transformaron en un estacionamiento. Increíble. Y el ingeniero, o sea, la AMTT no puede permitir que los carros se estacionen así. Por eso se dice que la palabra clave en el Manteco es anarquía. No, no, esto es increíble. Esto está a la vista de todo el mundo. Es que esto es verdad. Estrina. Todos los días es esto. Aquí en el Manteco. Claro, eso es lo normal en el Manteco. Eso es normal, Elisa. ¿Cómo hace? ¿A usted no le gusta normalizar las cosas? Eso no es normal. Que sea regular es otra cosa. O sea, que suceda siempre. Pero normal no es. ¿Cómo va a ser normal eso? Ahí la gente está diciendo, ah, pero ¿dónde vive Elisa? ¿Qué tal? Porque eso es lo que se hace todo el tiempo. O sea, ahí llega alguien a estacionarse normal y esa persona no es la normal. Y fíjese que aquí es más suave, en la 22 es peor, porque en la 22 hay momentos del día que trancan la calle completa. Fíjese, el buen amigo, Richard, nos dice que tiene tres años cerrada la calle que estábamos hablando hace un rato. De la 32 entre 22 y 23. Fíjese, otra calle cerrada, ¿no, Daniel? Sí, la misma 32, pero desde la 21. No, o sea, que esa gente no venderá nada. Venden demasiado. ¿Cómo? Venden demasiado. Pero ¿cómo si la gente no puede pasar para allá? Pero es que generalmente los que vienen a comprar aquí andan es a pie. Lo que pasa es que como usted compra allá en la Segovia, compra por allá en las Trinitarias, ¿ves? Esa gente anda en carros, camionetas. Aquí no, aquí la gente mira cómo están en la cola para la farmacia. Fénix, la farmacia Fénix. Es urgente el asfaltado en la calle 32 entre 22 y 24. Todo el centro está caótico, pero en la 32 no se puede ni circular. No, es que ni siquiera a pie por la calle tú no puedes pasar. Tú tienes que meterte por las aceras. Pero lo que es motos, carros, ¿sabe quiénes pasan trabajo? Los caleros. Claro. Porque los caleteros cuando llegan los camiones les toca prácticamente descargar en la calle. Claro, claro. Mira, y no es tanto eso, dicen acá al 0414, si no tienes un dólar no estacionas, porque los vigilantes de los carros son los dueños de las calles. Bueno, esa sí no se la hace decir. Bueno, pero se lo están diciendo aquí. Yo no le pagaría nada a nadie. Ah, sí, ¿cómo que no? No. Para que se le cuiden el carro. Yo tampoco. Pero que me cuiden a mí si han dicho que los robos han disminuido, que el centro de la ciudad es segura. Yo no necesito a nadie que me cuide el carro en la calle. ¿Cómo que no? ¿Por qué? O sea, las aceras son públicas. O sea, no tiene que haber un chaleco naranja, yo llegar y que a Juro me cobre. Si yo quiero le doy algo. Daniel, ahí va el quicimetro, si no está bonita ni da orgullo. No, ayer dijimos que de verdad que eso es horrible. Elisaúl, ¿te quedó alguna duda de que el manteco es una zona... Allí pasa de todo. Es una total locura. ¡Qué locura! Mire aquí. Flete. ¿Qué está pasando ahí? No, aquí los carritos que ofrece Flete. Bicicleta. ¿A cuánto? Pregunte a cuánto. Bueno, es que el chamo... Aquí no lo veo. Agarre ese carrito y empiece a moverlo. A ver si no va a aparecer. Aquí está otro. Vamos a ver. Este sí como que está aquí. Vamos a ver. Dios, viaje Flete. Hola, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Estamos enviados para su televisión. Su nombre y su apellido. Héctor Cuadro. Héctor, ¿te dedicas a realizar aquí en el manteco viajes en tu bicicleta? Sí, amigo. Todos los días en el área de lunes a sábado. Constantemente. ¿Por qué, amigo? ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a esto? Yo, aproximadamente 5 años. Y cuéntame, la gente. ¿Cuánto le cobras tú? El sitio donde vaya, donde se dirija. Donde tengan que trabajar. Donde tengan que ir, ¿entiendes? Aquí mismo en el centro. Sí, en el centro. No te digo, la zona en que vaya. Después sea hasta la hora del terminal, la Venezuela. Hacia el manteco, el Terepaima. O sea, cualquier zona tiene. ¿La carrerita más corta, cuánto vale? Un dólar. Más estación. Que sería en la zona de aquí del centro. Por eso. ¿Y hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde has llegado? Hasta donde sea. Porque tú sabes que uno trabaja hasta donde uno le alcanza. Más con la bicicleta. Uno que trabaja con la bicicleta, pero igualmente cada uno cobra su trabajo a su manera. Sí, como es. Ustedes, los que hacen fletes aquí en la zona del manteco, más o menos, ¿cuántos son? Éramos. Por esa situación, bueno, pues. Éramos actualmente, seremos actualmente como 40 o 50 de la carrerilla. ¿Qué? ¿Y sale trabajo todos los días? Sí, salimos todos los días a buscarlo. Lo conseguimos. O sea, Dios. Por favor de Dios, bueno, siempre nos va a dar. Pero a mí se me va a dar bien. Nosotros le hemos preguntado estos días a la gente. Si el manteco es la mejor zona para comprar aquí en Barquisimeto, ¿no es? Sí. Por los momentos, sí. Verdaderamente, sí. Porque es donde está la zona de comercio, donde más las personas vienen de otros sitios. Siquisiqui, Tocuyo, Sanare, cualquier sitio. Aquí, a comprar aquí. Y es donde más uno ve el fluimiento de personas. Donde más se come. ¿Usted come aquí? Sí, todos los días. Porque me toca a veces comprar mi comida diaria. A veces. A pesar de que trabajo aquí todos los días, tengo que comprar a veces alguna otra que otra cosa. Y se consigue en los precios más. ¿Con las autoridades no han tenido problemas ustedes con esto? ¿Están bien organizados? Sí. Por los momentos, sí. Porque nosotros tenemos hasta el día de hoy una carnetización. Unos carnés que nos hemos conseguido. Y pertenecemos a un grupo de carretilleros, Miguel. Esto es algo que hasta el día de hoy estamos legales. Legal completamente. Lo que pasa es que si cargamos un uniforme y todo, realmente. Así como estamos en el personal, el terminal. Bueno, tenemos tiempo así ya. Tenemos ya tres años legalmente. Legalmente tres años. ¿Cuántos miembros de tu familia mantiene? Aproximadamente cuatro o cinco personas. Obiedo, ¿quién los legalizó, Obiedo? Hablas del estatus legal que tienen, carnetizado. Ese proceso, ¿quién lo ejecutó? Primero llegamos ante el agente competente para ver quién nos puede asesorar. Y nos dijeron, bueno, ustedes tienen que hacer la solicitud por la alcaldía, por la gobernación. Hicimos la solicitud. Nos aprobaron eso y por eso nos carnetizamos porque ellos nos dieron los carnitos. En este momento no los cargo porque no los tengo en la mano. Pero si no nos localizamos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para él, muchachos. No, ¿qué es lo que más la gente lleva o qué es lo que más lo contratan para él trasladar? ¿Qué es lo que más lleva la gente? ¿Qué es lo que más te piden, te pagan para que lleves? Todo tipo de mercancía. Harina, azúcar, arroz. Todo lo que ellos piden. Algunos vienen de otro sitio. Necesitan llevar esos trámites al terminal o hacia la zona que vayan. Eso es lo que más se está trabajando ahorita en el centro, legalmente. Bueno, ahí tiene la respuesta, Liz Saúl. Listo. Vienen de otros municipios, para el terminal. Entonces, como hay más rutas, lo llevan para allá. Por aquí venden de todo. Fíjese, aquí tiene un vito charcutero. Traen carabota, motadela, yema, aceite, margarina. Ah, ¿este qué es suero? Suero, ve. Oviedo, pregúntale, ¿cómo hacen con la refrigeración de los embutidos, del suero? Si ellos saben cuánto tiempo puede pasar un suero con el sol, la mortadela. Ok. Hola, señor, ¿cómo está? Buenos días. Ah, no quiere. No quiere. ¿Dónde está Alejandro, Alejandro? ¿Perdón? No, no, Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Quiero, quiero ver a Alejandro. ¿Qué está, muchachos? ¿Activo? Activo, ya nos iremos de nuevo a la carrera 22. Venimos de la 23. Estamos por aquí, ven el tránsito vehicular, están las personas, está la conocida Casa del Color Azul. La Casa de la Felicidad. Es un lugar muy importante para las personas que se dedican a la repostería y también a diferentes áreas de la astronomía. ¿Casa Azul? Ahí antes aceptaban billetes, ahí antes aceptaban billetes rotos, billetes en mal estado, de dólares. Era uno de los sitios, no sé si en la actualidad, pero en el pasado era así. Alejandro, Rubén, mucha gente caminando por las calles y no por las aceras, ¿correcto? Es correcto, porque los mismos vendedores ambulantes obstaculizan el tránsito para las personas, para los peatones. Entonces, les sale mejor meterse por las orillas a riesgo de que los pueda atropellar un carro o alcanzar alguna moto. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes precisamente en este momento? Porque si no, bueno, esta acera así se ve despejada, ¿no? Sí, sí, aquí sí se ve despejada, pero ya como ven, ni una vez hay un camión atravesado, están varios carritos, e incluso un caucho, como reservando el estacionamiento. ¿Y vivo hasta un botellón de agua, vi ahí? Sí, también, agregamos botellones de agua, reservando como el estacionamiento para las personas. Rubén, si ves a alguien que se le parezca un parquero, lo abordas y le preguntas cuánto cobra él para reservar esos puestos. No sé si alguien... O sea, no sé si puedes identificar a alguien que se asemeje a un parquero. ¿Cómo que huyó? ¿Ah? ¿Ahí cómo que nos huyó? Bah, si es... ¿Qué está escondiendo? Vamos a consultar... O sea, está por aquí. Buen día, amigos, todos mis personas, somos televisión, noticias de Arquicimetro. Mire, aquí el estacionamiento está reservado por ciertas personas. No. Llega el que llegue y se estaciona. Ajá, ese es correcto, papi. Y más o menos cuánto le cobra a la persona que está cuidando los carros. Un estimado, una colaboración. No, una colaboración. Dos bolívas, tres bolívas. Lo que ellos puedan dar. Ah, ¿y eso para las personas representa seguridad o es simplemente mientras están en la tienda? No, si hay seguridad, yo puedo mirar. Respecto a la vialidad, por acá las rutas pasan y los carros también, pero la calle está muy dañada. Más o menos, ¿desde cuándo está esta situación? No, eso tiene varios años. Uf, tiene muchos años que no la arreglan. ¿Cómo cuántos años? Más de diez años, más o menos. ¿Y se han acercado autoridades a resolver la situación? Han llegado, pero no han arreglado nada. Eso tiene ya como, han abierto como cuatro veces, cinco veces. Pagan gente porque abran eso. Y lo tapan otra vez. ¿Qué respuesta le da esas, las cloacas, el asfaltado? Esa es la cloaca, papi. Las cloacas que están malas o tan tapadas, ¿entiendes? Ok, muchísimas gracias muchachos. ¿Tienes alguna pregunta? No, bueno, está bien allí el reporte del joven que está allí trabajando, está luchando ahí con el punto de venta. Como que no, o la tarjeta no tiene plata o no tiene señal. Aquí la señal es difícil. Vamos a seguir aquí caminando a ver que nos encontramos aquí en la carrera 22. Como verán los autobuses y los vehículos se encuentran subiendo de manera lenta, probablemente por las calles, por el estado de las calles. Vamos a preguntar aquí a alguien que está pendiente del estacionado. Vení amigo, está venido para hacer una televisión. Una pregunta. Jefe, lo que hizo le dio pena. No, no, no sé si precisamente pena. Sí, sí, no quiere declarar. Bueno. Pero se le ve que está muy pendiente de los espacios. Yo me encuentro. De las personas que se estacionan. ¿Qué pasas? Ah, dígame. ¿Dónde, Oviedo? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra, Oviedo? Fíjense, yo me encuentro en la calle 33 con carreras 21 y 22. Disculpen. 22 y 23. ¿Qué hay ahí? Este, aquí, un sitio emblemático de Barquisimeto. Aguara. ¿Lo conocen? El que suba. ¿Usted va a quedarse un ratico ahí para ver quién sube esas escaleras? Nadie porque está cerrado. Ah, bro. No. Ellos de miércoles a domingo a partir de las 4 de la tarde. Ah, pero usted está dateado. Usted está, hizo la producción del programa. Claro, usted sabe cómo soy yo. ¿Sabe que hay muchas ventas por acá, Elisaúl? ¿De qué será? De panes de Catalina, galletas, torta. Hola, señora. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Somos Televisión. ¿Usted siempre vende aquí sus productos? ¿Panes? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen esto? Bueno, no sé. Yo tengo como 6 meses. ¿Y cómo le ha ido? ¿Aquí en el manteco? ¿Cómo se ha sentido? Bien, gracias. ¿Sí compra la gente? Sí, bastante. De todos estos productos que se observan acá, ¿cuál es el que más lleva a la gente? Acá. Ah, bueno. Aquí está. Hola, ¿cómo está? ¿Su nombre y su apellido? Yo, de Rodríguez. Miguel, de los productos que venden acá, ¿cuál es el que más se lleva a la gente? Todo el país es económico, lo que es 2 por 1 dólar, las tortas que son económicas, medio kilo de torta en 1 dólar, los convo de polvorosa, más que todo puro emprendedores que vienen aquí a comprar. El que es para el relleno, el tamborcito. ¿Cuánto tiempo tienen en esto? Yo tengo como un año y medio ya trabajando. ¿Qué tal le ha ido acá en el manteco? Bien, acá hay. Sabroso. Yo lo he ido trabajando aquí a suyo. Sí, se vende bastante acá. Ah, gracias a Dios. Veo que cargas el uniforme, panificadora. ¿Dónde es la panificadora? La 3.5 Barruñón. ¿Y traes los panes para acá y vendes acá? Sí. ¿Es el mejor sitio para los compradores, el no teco? De todo el Estado Lara, ven. De la gente de ciclizos, de bares, de todos los municipios, ven. Porque ya para la reunión te la hace más difícil acudir la gente hacia allá, pues, por transporte. A veces la hacen más fácil aquí, porque está todo, ¿no? Está la chuchería, todo lo que es la... Una sola compra, ven. Bueno, fíjense que me llama la atención, muchachos, que ya varias personas nos han dicho que viene gente de distintos municipios o de distintas parroquias de Iribarren a comprar acá en el Manteco. Nos han dicho de Siquicique, municipio de Ordaneta, de Bobar, parroquia de Don Felipe Alvarado, también de Quíbor, municipio de Jiménez. Es interesante la cantidad de gente que viene al Manteco a hacer sus compras. Por eso el de los fletes mencionaba que el viaje más común es de ahí al terminal de pasajeros. Claro. Interesante. Fíjense que más que Mercabar, claro, la ventaja del Manteco en relación a Mercabar es que aquí tú puedes comprar pocos productos también. En Mercabar tienes que comprar todo por bulto. Eso es interesante. Es que hoy en día todos los bodegueros y también los vendedores ambulantes, de esos vendedores que montan su mesita plástica de dominó, su banquito de lo que antes alquilaban teléfono. Todas esas personas que en su comunidad o en otras avenidas van al Manteco a comprar los pancitos que usted veía. Los pancitos, la chuchería y también otros vicios que a mí en lo particular no me gusta, pero bueno, también venden otro tipo de vicios en esos puestos ambulantes que aquí también lo compran y además muy barato. Por supuesto, nosotros en este momento nos estamos trasladando hacia la carrera veintitrés con calle treinta y tres. Y fíjense, hasta ropa. Boxer, media, de todo. Con todo esto que estamos escuchando y viendo en esta transmisión en vivo y la de ayer, es peor aún que las autoridades no respondan, Elisó. Es peor aún que no tengan una acción ante todo esto que está pasando en El Manteco. Gente que viene de otros municipios a esto. Qué pena con la visita. Qué pena con la visita. Pero probablemente las zonas rurales están tan destruidas que a los moretos lo ven normal. O sea, estamos tan mal así. Increíble. Increíble. Alejandro, no te me pierdas, Alejandro. Y eso, muchachos, ¿qué? Estamos en lo que es la carrera veintidós con calle treinta y cuatro. Aquí hay variados comercios. Hay un vendedor ambulante de tostones, de aliños, de postura de gallina. Ah, pero dígalo sin miedo. Pida ahí para llevar. De huevos, por cartón, por medio cartón y por todo lo que sea. Ajá. Pregunte a cuánto tiene el medio cartón y a cuánto el cartón de huevo ahí en El Manteco para tener una referencia. Vamos a consultar aquí. Hoy vamos a hacer una prueba de huevos today. Y vamos allí estendiendo la taza. Está un día para Somos Televisión. Una pregunta. ¿En cuánto está ahorita el cartón de huevo aquí en El Manteco? El cartón del grande tipo A le sale en 156. ¿Y los pequeños? 150. ¿Medio cartón? 78. ¿Cuál es la mínima cantidad que venden? Los 15 huevos, el medio cartón. Ok. ¿Por caja, en cuánto lo venden? La caja de tipo A le sale en 53 del funeral y tipo B le sale en 50. Ok. ¿Están todos los días aquí? Sí, todos los días. Ok. Si la venta es buena, se vende poquito, ¿cómo es la venta aquí en El Manteco? No, sí se vende. Se vende bastante. Ok. ¿Consideras tú que El Manteco es la mejor opción para venir a hacer compras en Marquisimeto? Sí, por supuesto. Siempre. Aquí siempre van a encontrar lo más barato, lo más económico y de buen calidad. Ok. Ahí escucharon a la muchacha. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Milena Rodríguez. Ahí escucharon a la muchacha. ¿Cuál es? Otra pregunta. Su usuario de Instagram. Va, sí. ¿De ella o de la tienda? Ah, no, 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 no. Para hablar con la muchacha, acérquese a la 34 con 22. ¿Por qué? ¿La está defendiendo o tiene miedo? No, no. Así es Rubén, él no presenta. O ese local tiene que tener Instagram, Rubén. ¿El local o de la vendedora? Bueno, no sé, pero usted no quiso preguntar. Si dale desde el local, igual se stalkea y se llega hasta donde se quiera llegar. Mira, pero ahí le hizo publicidad al tornillo. Vamos a ver qué otras personas hemos encontrado por acá. Aquí también hay una venta de repuestos, de accesorios que necesitan cualquier herramienta. Inmovinado principalmente. También hay venta de comida, de desayuno a esta hora. Vamos a tratar de consultar con las personas. Buen día. Estamos vivos para Somos Televisión, a pesar de que se meto. Cuéntenme, ¿cómo está la venta de pastelitos aquí? Seguimos a tratar de consultar. Ah, rapidito, cortico. No, le hubiera la cámara. ¿10 por un dólar en aguapasteles de qué, pues? Sí, aquí hemos 10 por un dólar y 30 por dos dólares. ¿Pero ya fritos o crudos? No, no, ya fritos por lo visto. ¿10 por un dólar? No, no, yo no puedo creer que valgan 10 pasteles por un dólar. ¿Pero qué son? ¿De aire? Se ven deliciosos, la verdad. No, pero... La que yo conseguí es mejor. Deme su pago móvil para transferirle y me traiga pastelitos para acá para el canal. ¿Unos pastelitos para todos? Guadá, ¿10 por un dólar? ¿10 por un dólar? Esas son las ofertas que se encuentran acá, banteco. ¿Cómo le va a sorprender? Mire, aquí Daniel Oviedo le está ganando esa oferta. Si es el mejor lugar para ir a hacer compras, porque incluso los desayunos están en buenas promociones. No, Alejandro, ya no nos interesan los pastelitos. Oviedo, menos ejecutivo, un dólar. No, así es. ¿Cuál es ejecutivo? Claro, viejo. Dios, menos ejecutivo, un caramelo. Aquí lo tienes, mire. Listo, ya ganó Daniel Oviedo. ¿Qué venden ahí con menos ejecutivo, un dólar? O sea, ¿qué trae? ¿Sopa, seco y jugo? Si quieres, me meto y pregunto. No, yo estoy seguro que debe ser pasta con caraota o caraota con pasta. No vale. ¿Cómo que no? Pregunte para que le saquen la pasta y para que le saquen la comida. Estoy seguro que debe ser pasta con caraota. Vamos a ver. No, pero ahí tiene que preguntar, ¿cuánto las carolinas? Ahí no le van a entender con caraota. Menos ejecutivo, un dólar. No puede ser, no. 10 pastelitos por un dólar. ¿Vio que el manteco es la mejor opción? El manteco es la mejor opción para ir de compras, ¿cómo no? 30 pasteles por dos dólares. 30 pasteles por dos dólares. ¿Con qué aceite fría en eso? Ya con el aceite, ya con eso... ¿Vale la plata? Eso sale mejor que prepararle desayuno a los hijos de uno. Correcto. Pero no es saludable. No, no, dependiendo, dependiendo. Bueno, a Dios se le fue la señal, como que se quedó comiendo ahí el menú ejecutivo. Ahora, lo que pasa es que se internó. Ahí seguimos con Rubén Alejandro. ¿Dónde está Rubén? ¿Hay más sol? Se ve más amarillito el sol ahí. ¿Sí? Y aquí también hay otros comercios importantes. Ajá. ¿Y qué es lo que más se vende en esa calle? ¿Qué es lo que más usted ve? Comida para de una vez comer. O sea, desayuno, merienda, jugo... Comida hecha, rapidito, pues. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Oviedo? Ajá, voy. Échenos el cuento. Menú ejecutivo. No, así es que es nada. O sea, hay que ponerle otro nombre. Pasta china, un dólar. Pasta con carabotas, un dólar. ¿Vió? ¿Vió? Pasta boloñesa, dos dólares. Está cara. Alitas de pollo, dos dólares. Hígado de res, tres dólares. Chuleta ahumada, cuatro dólares. Chuleta de cochino, cuatro dólares. ¿Con cuántos contornos? Con dos. Capitán, del cierre. Los de... A partir de los de tres dólares, están en sopa. Ok. Yo me comería la pasta china. Un caramelo. Le hago una pregunta. ¿Son asiáticos o son venezolanos? No, es una señora venezolana. ¿Y tienen mesas, sillas, aire acondicionado, un televisor pantalla plana para ver? O sea, ¿uno puede comer ahí en el local? No, tienen sillas, mesas, pero no hay aire acondicionado. ¿La dirección para yo ir mañana? Frente a la iglesia del Cristo, en la carrera 23, con calles 31 y 32. Listo, ya lo dijo. Esta es la dirección. Aguara, un dólar. Ahora les mostramos también parte de lo que venden aquí en el manteco, la parte esotérica. Esto también forma parte del manteco. Daniel, ¿y ahí las calles están bien? No. ¿Ah? No, no, no. No me vale. ¿Cómo que no? Mire. Como no dijo nada. No, no, mire esto. Aquí se lo vamos a enseñar. Mire. Mire la situación de la vialidad. Casi que todas las calles del manteco están iguales. Sí, esta es la gran mayoría de las calles. Muy deteriorada. ¿Eso es un gallo, Daniel? ¿Se le salió un gallo? Claro. Las gallos, gallinas, mire. Ajá, pero pregunte. ¿Cuál es el destino de esos gallos y gallinas? O sea, para montar... O sea, ¿qué hace un gallo ahí? Esos son los que usan los trabajos esotéricos. Vamos a ver si conversamos aquí con alguno de los trabajadores. Pregunte. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos en vivo para Somos Televisión. Su nombre y su apellido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Allí? Sí. ¿Sí? ¿Más? ¿Sí? ¿No está trabajando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene como... ¿Sí? ¿Sí? No tenemos buena señal de nuestro compañero Daniel Oviedo. ¿Por dónde andará Alejandro? Alejandro. Vamos a ver. Estamos aquí en la calle 33. La calle de Cristo. La de Cristo, correcto. Aquí hay mucha venta de panes, catalinas. Algo sabrosito para un café. Es verdad. Pregunte por las catalinas. Que en la mañana comes una buena catalina. Bueno, en las noches a veces también. Pero, ¿cuánto vale una buena catalina ahí? Estamos un tico que está aquí al deliento del punto. Pero lo primero que notamos aquí es que vale dos bolsas en la bolsa. La bolsa no se regala. Claro, no, está bien. En ninguna parte la regalan. No, claro que sí. Ni en los mejores bodegones. Regalan la bolsa. Minotizar, Quisimeto. Cuénteme, ¿cuánto sale un paquete de catalinas? 36 bolívares. ¿Y las venden individuales? Por dos por paquete. Dos por paquete. ¿Qué otro precio tiene los panes? Dos por un dólar. O así. Todo lo que sale. Yo quiero que los dos por un dólar. Las tortas también están aquí. Torta, lo que es el pudín, tunja. ¿A diario cuánto más o menos venden? ¿Sí se venden? Depende. A veces hay días buenos, como todos ven. ¿En la mañana buscan más o en la tarde buscan más? Es permanente aquí. La venda aquí. ¿Sabes que aquí llega toda la gente barquisimil de todo alrededor? ¿Qué dicen esos vendedores de cómo se encuentran en las calles, Alejandro? Amigos, una pregunta. ¿Qué opina usted del estado de la calle en la que estábamos y de las otras calles en los alrededores de acá del Bambino? Bueno, aquí más bien la calle se mantiene... Como la vez se mantiene bien, pues, porque nosotros mantenemos todo ordenado, no hay... desorden, así. No sé, las otras calles porque pasa el quito del día metido aquí de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Ok. ¿Las autoridades municipales se han acercado? No, nosotros estamos todos aquí censados. Estamos todos registrados con la alcaldía, todos. ¿Tan bien permitidos? Sí, claro. Todos tenemos permiso, claro. Ok. Y cuénteme, ¿usted considera que el Manteco es el mejor lugar para venir a hacer compras? Bueno, aquí está todo, oye. Todo lo que yo considero aquí en el Manteco. ¿Qué no pudiera conseguir ahí en el Manteco? Todo, aquí lo hay todo. Toda la mercancía, todos los colegados en el parque. ¿A usted le compran al mayor también? Sí, claro. Estamos fabricando también. ¿De dónde se encuentra la fábrica? En Barrunión. Ok, muchísimas gracias. Seguimos, seguimos. ¿Cómo está la cuestión de los panes, catalinas, galletas, tortas? Él le indica que está bien establecido según la alcaldía. Seguimos, ¿cuántas calles ha recorrido usted hoy ahí en el Manteco? Varias, varias. ¿Y las varias calles han estado mal de vialidad? Casi todas. Vamos a conversar con un trabajador que tiene aquí varios años. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Hola. 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 Hablamos. Ahorita primero del negocio, pero primero hablando del estado de las calles, aquí en el Manteco. ¿Tú qué tienes hoy en el Manteco? ¿Tú qué tienes hoy en el trabajo? ¿Tú qué tienes hoy en el trabajo? La problemática está diciendo que cada vez es más grave, ¿no? Cada vez es más grave. Ahora, si llega aquel inundación va de cera a cera, y eso es un problema, el corte es pesado, es una vía muy concurrida, la cuestión de que es la vía del manteco, y llegan demasiados clientes a comprar su incidente de negocio. Ahora ustedes, los productos que venden, ¿todavía la gente compra estos productos? ¿Todavía la gente viene estos negocios? Sí, porque hay gente que te va a asustar, 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 que te va a asustar. No, no, no. ¿Tienes que cambiar la curación? ¿Tienes que ser una enfermedad del sombre? ¿Eso es de nariz y tela? ¿Oye qué? Pregúntale. ¿Qué es lo que más se vende acá? Vé con el tabaco, vela, ojo con el... ¿Qué es lo que reciben gente? ¿Qué es la mejor opción aquí en el manteco para comprar este producto? ¿Qué es lo que más se vende? Sí, parte de decir, sí, porque ya los 22 años que yo tengo aquí en el manteco, yo he visto que para lo menos las personas vienen a esta cosa, que no hay otros sitios prácticas, lo que es la Sónica Budal, lo que es la 50 años con 16, pero siempre se me viene a dejar de... Todo es... ¿Para qué son los gallos, la gallina? Mami, bolita, esto ya lo está en la parte de lo que es la santería, bien sea para una curación, para que te hagan una maldad, y esto lo hacen como un ritual, cuando no aprendan y se lo pasan a la persona. ¿Alguna pregunta para él, muchachos? No, Oviedo, está bien, voy a leer acá algunos mensajes, dicen, buen día, tienen esos animales cerrados, apartados, uno encima de otro, da dolor ver, los protectores deberían hacer algo, llevan sol todo el día sin comer, deberían echarle ojo a esos abusadores, escriben acá al 0414 555 9696, es lo que la gente escribe, también dicen por acá que eso es una anarquía total, otras personas dicen, esos animales son para sacrificios, para brujerías, tienen que ponerle al ojo, porque también hay maltrato animal. Yo subo todos los días a comprar y hay mucha variedad en comida y para resolver en cualquier momento. Escriben también al 0414, buenos días, amigo. Alejandro, cuéntame. Dígalo, muchachos, estamos aquí bajando por la carrera 21. Aquí hay muchos comerciantes asiáticos que venden este artículo para el hogar, artículos para las clases, para navidad, incluso, ya están sacando los artículos de navidad, los arbolitos. Muy bien, muy bien. El arbol a 10, más pequeño, vale 2 dólares. Así es, era un bonsai. Y ascienden hasta los 7, 9 dólares. Y vamos a ver cuánto pesta el otro que está volteado. Rubén, pero la carrera 21 sí está como en mejor estado, ¿no? O sea, la vía, la vialidad de la carrera 21... No hay botelleclo acá, pero hay muchos baches en el asfaltado. O sea, no se ve el agua botándose, pero sí están los huecos. Hay que transitar igualmente con cuidado. Ok. Y vemos que hay vehículos de lado y lado, ¿no? Estacionados sin importar en ambos lados de la acera. Es correcto, desde ambos lados de la acera, probablemente de las tiendas. Incluso aquí, la carrera está cerrada en la 32. Fíjate que por acá nos decían un mensaje que nos enviaban, que lamentablemente los organismos policiales creen que cerrar las calles es la solución a los problemas. En realidad complica mucho porque genera poco tránsito y las personas tienen que resolver por dónde salir. Entonces se congestiona lo que es la 21, la carrera 22 e incluso la 23. Por lo menos esa se ve medio bonita. La acera está un poco más despejada, a diferencia de la carrera 22. Eso nos pueden transitar por ella. Pero haga... Claro, no, pero saque, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ahogar ahí? No, no se ahogue, Elisaúl. No se ahogue. Esa se ve más bonita, donde está Alejandro ahora mismo en este momento. De hecho, es la acera que está más transitable de todas las que hemos pasado. Más transitable quiere decir buena o ni siquiera llega a buena. No es regular. Porque si tienes como sus desniveles, sus pruebas para caminar, uno tiene que estar con los ojos al piso, pendiente de todos los detalles porque te puedes caer en menos de un segundo. Entonces, está transitable, está buena para las personas y los peatones, pero siempre hay que estar muy pendientes. Más que todo cuando ocurren los desniveles en acera. Solo imaginen. Solo imaginen, si eso es el centro de Barquisimeto que quedará para nuestras comunidades vulnerables. Escriben al 0414 555 9696. Daniel, ahí no hay nada que se ve bonito. Se ve un retraso total de la ciudad. Escriben al 0414. A Bogotá, a Barranquilla, a Bucaramanga y ven hermosos porque Navarra, después que tú tengas años viviendo, conviviendo, comprando a una zona como el manteco, Daniel, tú te vas para otro lado y lo ves hermoso. Es obvio. ¿Dónde está Oviedo? Aquí tengo, a mi espalda, ahorita se lo vamos a ensayar, el original mercado del manteco. ¿Qué es esto? Esto que ustedes ven acá. Es el manteco original. ¿Y cuál es el no original? O sea, el inicial. Ah, ok, ok, ok. ¿Dónde se empezó a llamar así, pues? Correcto, fíjese que allí dice, refresquería el manteco. Aguara, refresquería, Aguara. Desde 1958. Te lo aviso. Bueno, en el 58 fue cuando tumbaron a Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero de 1958, por ejemplo. Nació en democracia, vamos a decirlo así, esa refresquería. ¿Qué hay ahí, Oviedo? Muchachos, ¿escuchan? Hola, ¿estos muchachos? ¿Me escuchan? Estoy muy interesante ahí. Aquí donde estamos, el inicio del barrio chino de Barquisim. Ah, la placa. El cual fue inaugurado a los 13 días del mes de septiembre del año 2015. 2013, perdón. Por la alcaldía de Amalia Sáenz. ¿Me escuchan? ¿Tienes retorno, Rubén? Sí, 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 escucho, sí, escucho. Ah, porque Oviedo estaba hablando con un usuario, una persona. Pero bueno, dejamos de escuchar a Daniel Oviedo. Hablando de la parte del barrio chino, dice, ese proyecto lo aprobaron en Cámara Municipal en el último periodo de Amalia Sáenz. Donde concejales allí aprobaron y levantaron la mano. Habría que preguntarle a esos concejales que estuvieron al frente del consejo municipal, por qué levantaron la mano para aprobar la construcción del barrio chino en el centro de Barquisimeto. Porque los concejales del siguiente periodo dejaron ese proyecto así. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿Adelante? ¿No se escucha? No tiene el retorno. Ninguno de los dos tiene el retorno. ¿Ustedes están a favor o en contra del barrio chino? Yo estoy a favor de que me expliquen bien cómo va a funcionar eso, qué va a dejar de funcionar, qué incluye. Eso tiene que ser una presentación de un gran proyecto donde todas las partes estén en un acuerdo inicial. Porque también hay gente, si eso implica la construcción del barrio chino, acabar con todas estas fuentes de empleo, habría que revisar esos términos. ¿Pero si aquí en esta zona los que dan más empleo son los chinos? ¿Pero dan empleo o subempleo? ¿Cómo es eso? Así es. Ah, pero expliquen. No, una cosa es dar empleo y otra es subempleo. Un empleo es un salario digno, las horarias, los horarios que regula la ley, pagar bonos de fines de semana, pagar bonos extras por horas extras trabajadas, es una buena condición de trabajo, que la LOPSIMAT, que es la ley para cuidar el medio ambiente de trabajo, se cumpla. O sea, un empleo reúne incentivos laborales, que le paguen el Seguro Social, los parafiscales, Banavi, INSE, que cuando terminen le den una jubilación, bono vacacional, bono fin de año. Eso es un empleo. Todo lo demás, de tome 20 dólares, tome 25 dólares a la semana, eso es subempleo. Gente que trabaja 16 horas de pie, eso no es empleo. Tienes razón, pero ahora yo te pregunto, todo eso que nombraste, aquí actualmente, ¿quién lo da? Empresas consolidadas lo hacen, lo que es que el salario en Venezuela es malo, pero los ingresos parafiscales sí, los bonos vacacionales, los bonos fin de año, etc. Pero ¿cuántas son? ¿Cuántas empresas consolidadas? Ah, bueno, esa es una buena pregunta para el CEMAT, por ejemplo. Porque aquí el mayor empleador del país es el Estado, y el Estado actualmente no da eso. Sí, bueno, hay muchas empresas que ni siquiera están registradas en el Seguro Social. Empresas, instituciones públicas que no inscriben a sus trabajadores en el Seguro Social. Por eso, o sea, yo... Yo estoy a favor de lo que usted dijo, pero que lo hagan todo. ¿Usted está de acuerdo con la construcción del barrio chino? Totalmente. Ok. Si yo tengo, fíjese, yo vivo por acá, yo tengo 29 años viviendo por acá, que es mi edad. Y si esto en 29 años siempre ha sido horrible, bueno, hay que darle una oportunidad a la gente para que cambie. Entonces, con el barrio chino pudiera cambiar. Ahora, si siguen haciendo lo mismo que han hecho toda la vida, va a seguir horrible. Yo estaría de acuerdo con el barrio chino, si eso no va a matar al manteco. Si no mata al manteco. Pero si no lo mata, ¿en qué sentido? Si no suplanta uno al otro. Claro. ¿Está de acuerdo con el tráfico hasta ahora por aquí? Que convivan, correcto. Daniel, usted que esa es una zona donde pasan muchas bucetas, las bucetas respetan las paradas, pasan full, los peatones se montan y se bajan donde quieran. ¿Qué ha podido usted ver en toda esta transmisión? A esta hora, la mayoría de las bucetas pasan con puestos vacíos. Pero, se paran donde les da la gana, los usuarios se quieren montar donde ellos quieren, se quieren bajar donde ellos quieren. Aquí en el manteco se hace una tranca a toda hora porque las bucetas se paran, sin importar si vienen carros por detrás. A veces hasta lo hacen para trancar a otras bucetas que vienen atrás de ellos para que no los pasen. Imagínese. Claro. La Fórmula 1, pues, se quedó en pañales. Correcto. Es así. La mayoría de los carros que pasan por acá de transporte público se dirigen hacia el oeste. Pedro León, Metrópolis, La Villa, Tostado, Bolívar, Coreano, Trasbarca, Cementerio, todo eso. Oviedo, ¿dos palabras que definan el pase de hoy? Le se lo digo una sola. Ajá. Anarquía. Anarquía. Una sola. Total anarquía. Bueno, si quiere dos, total anarquía. Total anarquía. Para tener dos. Lo que pasa es que la anarquía o es total o no es anarquía. Ah, listo. Entonces, reiteramos. Anarquía. Eso está como el completamente gratis. Claro, es gratis o... Si es gratis, es completamente. Si es medio gratis, ya no es gratis. Está. Bueno, agradecido, Daniel. Nos despedimos. Alejandro. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Nuevamente en el Manteco. Manteco, Manteco. Alejandro. Me escucho, muchachos. Para despedirnos. Un balance. ¿Qué vistes? ¿Qué hay? Aquí es donde vemos. Estamos en la carrera... En la carrera 31. Entre carrera 21 y 22. Hay muchas ofertas. Me llama la atención esta. Que son unos paqueticos de aliños por 5 bolívares. Para despedir el balance. 5 bolívares. A excepción del de tomate que está en 20 y 30. Dependiendo de la bolsa. Vamos a preguntarle aquí a la mejor. Vení, amigo. No tienes retorno, Rubén. Rapidito, cuéntenos. ¿Cómo están los paqueticos aquí? ¿Cuántos ven? A 5 bolívares cada paquete. Tiene accesibilidad para todas las familias que vienen a comprar hasta acá. Hasta el mercado de la 31, el mercado chino. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que quieran venir hasta acá. Y bueno, a llevar la accesibilidad que tenemos y el buen precio. ¿Usted considera que el Manteco... Rubén. Rubén. Rubén, Rubén. Rubén, Rubén. No tiene retorno. Rubén, nos despedimos desde el Manteco en vivo. Muchísimas gracias Rubén, Alejandro por el pase en vivo. Muchísimas gracias Daniel Oviedo. Por supuesto, Toti e Iván que también están allí en la calle en Barquisimeto viviendo esta realidad. Anarquía, caos, feo, 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 esto que estamos viviendo en esta zona del Manteco. Allí vamos a estar, allí están las cámaras de Somos Televisión, allí está la móvil de Somos Televisión porque siempre queremos que podamos ser esa voz de esas personas que tienen años, años y años esperando alguna solución. Los videos, Adrián, ya los tenemos listos, videos de Tocorón. Impresionante. Yo le dije que a medida que avanzara la mañana iban saliendo. Tiene audio, tiene audio. Tiene el audio desde el principio, por favor. La gente que nos apoya, la gente que nos apoya, la gente que nos apoya por ahí para que roja este video. Los verdes nos quieren por el esquema vivo, se volvieron locos. Somos privados de libertad, pero somos seres humanos también. Ahí está. Privados de libertad, pero seres humanos. La teoría conspirativa es que para borrar evidencia. Se hace esto. Correcto. Claro, pero se queman a las personas. Era lo que te estaba diciendo, Elisa. Claro, pero es que por eso le digo, hay que establecer... Aquí la persona que habla vende que los quieren quemar vivos. Y yo digo, nadie puede dar por ser sentado que lo que está diciendo esta persona es cierto. ¿Por qué? Porque tienen que esclarecerlo. ¿Quién me dice a mí que no fueron ellos mismos los que le prendieron candela a esas casas improvisadas? O sea, yo lo que digo es que las investigaciones te van a arrojar tal... O sea, tomar parte de un lado o del otro para mí es totalmente apresurado. Pero hay que esperar que los hechos se desarrollen. Muchos dirán y la mayoría de los comentarios dicen, ah, ahora sí están llorando. Eso es uno de los comentarios que más se ven en pantalla. Esto tiene audio, Pedro, por favor, también, desde el principio. Ese llamado es para los cuerpos de derechos humanos. Fiscalía General de la República. Fiscalía General de la República. Están escuchando. Estallaron una bomba. Estallaron una bomba. Estallaron una bomba. Auxilio, auxilio. Derechos humanos. Ese llamado es para los cuerpos de derechos humanos. Fiscalía General de la República. Fiscalía General de la República. Están escuchando. Estallaron una bomba. Estallaron una bomba. Estallaron una bomba. Auxilio, auxilio, auxilio. Derechos humanos. Ahí están. Los derechos humanos es válido. Tienen que, obviamente, los organismos policiales, militares y también las ONG y después dar un balance de que realmente es lo que está sucediendo y lo que va a suceder en este centro penitenciario. Yo concuerdo en que los privados de libertad tienen derechos humanos y renunciables. Más allá de lo que tú hayas hecho, hay algunos derechos humanos que se tienen que obviamente cumplir. Sin embargo, el peso de la ley también tiene que hacerse valer, pero de una manera justa, equilibrada, balanceada y donde haya el verdadero sentido de justicia. Por eso les digo, muchos de los mensajes dicen que ahora sí van a llorar. Son personas que dicen que cuál es derecho humano, si ellos no respetaron los derechos humanos. Bueno, nos queda un video, nos queda un video para ya despedir, Adrián, por favor, con el audio también de este video, de todo lo que está sucediendo, todo lo que va alrededor de esta emboscada que hizo el gobierno nacional, autoridades en la cárcel de Tocorón. Específicamente decían que para, bueno, buscar a los del tren de Aragua que eran dueños de esta cárcel. Allí veíamos los videos, escuchábamos parte de la situación. Ahí vemos un perrito ladrando, pero son tanquetas que van pasando por las casas que están alrededor de este centro penitenciario. Este es un video de una piel chamo caminando ahí relajado con su bolsito. La gente está grabando desde la parte interna de la vivienda. Por las rejas de la ventana. Y aquí se pueden observar que siguen pasando tanquetas. Tanquetas que venían por la ARC, que son los videos que mostramos al principio de madrugada. Iban un contingente bastante amplio de vehículos que obviamente se usan para contener y para garantizar el orden público. ¿Tiene audio este video? No. Sí, por lo menos hemos visto unas dos, unas veintenas de vehículos al menos. En este video probablemente sean muchísimos más. Increíble. Varias decenas, de hecho. Pendiente entonces con la información al momento al 0414-555-9696. Siguen llegando mensajes y videos, pero la información al momento www.noticiasbarquisimeto.com. www.noticiasbarquisimeto.com, el periódico digital. Allí al momento va a tener toda la información y por supuesto en nuestra cuenta en Instagram, arroba noticiasbarquisimeto. También va a tener allí todo lo que está pasando en Tocorra. Con este mensaje cierro mi participación que no es mía. Guaidí y Sánchez nos dicen, ¿cómo es que los privados de libertad tienen celular? Y demás. E internet le agregaría. Celulares y demás. Bien. Nos vamos, nos despedimos. Será hasta mañana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. Dios mediante. Desde bien temprano en Noticias Barquisimeto. ¡Suscríbete al canal!